Bueno, empezamos con el desarrollo, la profundización de este tema vinculado a nuestro país hermano, Brasil, la entrega del mando, ¿no? Lula recibe, Bolsonaro entrega, digamos, en las últimas horas comenzó la transición en donde de alguna manera el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, él ha, digamos, ha completado este cuadro dando la definición de que la transición ya empezó. ¿Qué es lo que de alguna manera simboliza el decir la transición ya empezó? Bueno, es calmar a los mercados, es ya empezar a dar señales de lo que Bolsonaro no ha dado ningún tipo de indicios. Entonces, bueno, el oficialismo se cierra, la oposición hoy tiene que agarrar y decir, bueno, la transición comenzó porque de alguna manera ya empiezan, deben comenzar a trazar las líneas de su gobierno a futuro. Habrá que ver de qué forma, porque es todo un cambio ideológico, un cambio de rumbo, desde el punto de vista de la postura política, se va a parar este gobierno que oscila, oscila, de acuerdo a lo que recién veníamos comentando, entre la centro izquierda y la centro derecha. No es de derecha como el caso de Bolsonaro, como lo había planteado Bolsonaro, pero va a tener un componente muy fuerte de centro derecha. Entonces, hay mucha expectativa acerca de qué va a ocurrir, qué va a pasar con el gasto público, qué va a suceder con un montón de cuestiones, el alineamiento que se puede dar, o no, con los Estados Unidos. De hecho, hoy están alineados, pero también hay que tener en cuenta que la semana que viene, Estados Unidos entra en elecciones, se va a poner en tela de juicio el mandato de Biden, puede colapsar Biden, porque puede perder la hegemonía en el Parlamento y le pueden pedir el juicio político, el republicanismo está muy decidido a ello, y esto va a repercutir, seguramente, va a repercutir en este gigante latinoamericano que es Brasil. Si esto pasa, también la Argentina va a tener que acomodarse a los tiempos en que Brasil muestre de qué manera va a jugar.